Y con estas melodías saludamos al Mayor Domo de la Bailía del año 2012 al señor Marcos Palomino Arango y su esposa que en vida fue la señora Nelly Félix Choquecabana Vamos bailando, Neyser, Erika, Karina, Palomino Félix Dime, dime, dime que te aconsejado para que me llames el veintisiete Soy la cabalmina, soy de primavera, yo soy palomino para cualquiera Dime, dime, dime quien te aconsejado para que me llames el veintisiete Soy la cabalmina, soy de primavera, yo soy palomino para cualquiera Pilla, maillaya, puri, nitinca, maillaya, pillaya, pasa, nitinca Marcos Palomino, puri, chaninki, ne di, feliz, ya pase, chaninki Pilla, maillaya, puri, nitinca, maillaya, pillaya, pasa, nitinca Marcos Palomino, puri, chaninki, ne di, feliz, ya pase, chaninki Y el saludo fraterno para los hermanos Palomino Baraco, Marcos, Grimaldo, Feliciano, Jesús, Glimer, Santos, Rosa y Mariluz Quienes hicieron historia en la mayor gomía de la bailía del año 2012 Guay, 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 guay ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!